Comencemos con esta información, amigos y amigas, espero que les agrade este dato. Y bueno, pues, resulta, resulta que, bueno, pues, hay un trámite de crédito de la Fondeso, de la Fondeso, amigos, para que tú puedas, para que tú puedas precisamente solicitar un crédito. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya que ahora te invito a que te quedes aquí con nosotros porque te vamos a dar todos los datos. Ahora sí me van a regañar porque este otra vez es de nueva cuenta de la Ciudad de México, amigos. Pero yo no tengo la culpa, créanme que ahora sí que los gobernadores de cada estado son los que ponen los programas sociales, las ayudas sociales. Lamentablemente, pues, ahora sí que la Ciudad de México, de verdad, se ha tenido bastante apoyo para su población y, pues, nuestro deber es mostrarles la información tal cual, ¿verdad? Entonces, pues, ahora sí que vámonos, vámonos con este dado que te voy a mostrar a continuación. Y, bueno, pues, por acá, fíjense que para tramitar un crédito con la Fondeso debes de tener primero una constancia de capacitación. Para obtener la constancia de capacitación se deberá cumplir con la totalidad de cursos, o sea, que te mandan un curso de la Fondeso. Luego te metes a una página que ahorita te voy a decir, te van a dar un folio de preregistro. Para generar el folio se deberá contar con la llave, les dan una llave a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, les hacen un folio de preregistro. Después debes de completar todos los requisitos. En este caso, debes entregar documentación en tu módulo donde se ubique tu negocio. ¿En dónde, amigos, hay módulos para que entregues tus documentos? Bueno, pues, fíjate que está en la fondeso.cdmx.gov.mx, diagonal, módulos. Ahí vas a encontrar los módulos para que te acerques a entregar tus documentos. Ahora, me dirás, Ale, ¿qué más información nos tienes? Fondo para el Desarrollo Social es el que está dando créditos para los pequeños negocios. Primero, ¿qué debemos hacer? Paso número uno. Conocer los tipos de financiamiento que existen y seleccionar el tipo de crédito que más se nos acomode a nuestras necesidades de negocio o emprendimiento. Si tienes una tienda, una barbería, una panadería, una perretería, amigos, los productos financieros, así como los requisitos, no le puedes consultar esto en www.fondeso.cdmx.gov.mx. Ahora sí se viene un aguacero, pero tremendo, amigos, tremendo. Entonces, paso número dos, 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 dos. Una vez que la persona solicitante sepa cuál es su financiamiento, que digas, híjoles, pues este es el que más se me acomoda a mí, vas a solicitar y vas a tener que tener la documentación correspondiente. Primero, debes tomar un curso o taller en materia empresarial impartido por la Fondeso. Para poder obtener tu constancia de capacitación, debes ingresar a la página registros.fondeso.mx. Vuelvo a repetir, registros.fondeso.mx.tree.promoción.calcampen.pdf. Ahí, pues solamente vas a estar tomando algún curso. Te menciono los cursos que hay porque a veces dices, ay, ya se me hace que son como que bien aburridos. Fíjate que no, fíjate que no. Hay cursos bien interesantes que te pueden ayudar en tu emprendimiento, que te pueden ayudar en todo. Fíjate, por ejemplo, el martes uno están dando el taller de ventas online. También están dando el taller Cómo emprender siendo mujer. Están dando empoderamiento de emprendedoras y mujeres empresariales. También están dando el taller Estrategias para atraer a tu cliente ideal. También imagen a los negocios, aplicada imagen aplicada a los negocios. Formación de equipos de alto impacto. No, hombre, amigos, se está cayendo el cielo aquí donde estoy. No sé si alcanzan a escuchar. Tengo que estar luchando con el ruido del agua. A ver si no se me inunda la casa, amigos. A ver si no se me inunda aquí la oficina. Tablas dinámicas en Excel. Eso te ayuda bastante para tener un control con tu negocio. Guía para montar tu negocio en Internet. Beneficios de la igualdad empresarial. Cómo negociar en China, ¿verdad? Porque muchos quieren traer productos a China. Pues ahora sí que, amigos, aquí también te dan talleres. Entonces, Mercado Libre. Para los que quieran vender en Mercado Libre, también están dando este taller. Entonces, mucha atención a los talleres que están dando. Paso número tres. Cuando la persona solicite y obtenga su constancia ya, que diga, ya pasé mi capacitación, deberá realizar un preregistro en línea. En donde registros.fondeso.cdmx.gob.mx, en donde vas a llenar la opción de llena tu solicitud. Ahí solamente hay un abriso de privacidad. Aceptas y continúas. Vas a incorporar tu llave de la Ciudad de México. En caso de que no la tengas, solamente te tienes que registrar para obtener una llave. Allí en la Ciudad de México es para verificar que seas un ciudadano de la Ciudad de México. Paso número cinco. Si la persona solicitante ya cuenta con su llave de la Ciudad de México, deberá seleccionar la opción, si tengo cuenta, ingresar tu usuario y contraseña para comenzar con tu proceso, amigos. Esto es muy, muy importante, ya sabes. Y bueno, paso número seis. Una vez que la persona solicitante ingrese ya con su clave, el sistema va a validar tu información y le vas a dar OK para confirmar tus datos solicitados. ¿Sale? Entonces, paso número siete. A través de tu correo que ya registraste la persona solicitante, vas a recibir un mensaje con la contraseña que podrás iniciar tu preregistro, amigos. En tu bandeja adentrada hay que revisarlo en spam o en correos no deseados. Entonces, bueno, amigos, pues ahora sí que ahí está. Ahí está poco a poco los pasos. Vamos aquí a adelantarle. Tienes que llenar un formulario que te van a mandar a tu correo electrónico. Y paso número diez. Una persona, una vez que la persona solicitante ya haya ingresado tu información requerida, deberás cargar en formato PDF o imagen legible tu identificación oficial vigente, tu CUP y comprobante de domicilio con vigencia máxima de tres meses. Ya saben que esos documentos son los principales para que nos otorguen un crédito. Paso número once. Cuando la persona solicitante haya cargado la documentación requerida, deberás seleccionar la opción terminar preregistro y así poder obtener un folio. Ese folio es muy importante, lo tienes que guardar. ¿Sale? Y para finalizar su preregistro, la persona solicitante deberá revisar tanto su bandeja de entrada como de spam no deseados del correo electrónico registrado a fin de obtener, pues, tu folio, ¿verdad? Paso trece. La persona solicitante, debes acudir al módulo de fundeso correspondiente y presentar tu número de folio, amigos, constancia de capacitación, documentos correspondiente al tipo de crédito que quieres solicitar. Y bueno, pues, ya de los últimos pasos, es el personal de la fundeso va a validar tu información, documentación entregada por la persona solicitante en el módulo de atención seleccionado y se van a comunicar con la misma a través de los datos de contacto registrado en tu solicitud a fin de indicarte si tu solicitud fue aprobada y darle fecha para ya entregarte tu dinerito. Así que mucha, mucha, mucha atención, amigos y amigas, con este dato, porque es muy, muy importante, ¿sale? Y bueno, pues, vamos a continuar, vamos a continuar con toda esta información. Vamos a hacer... Este video es informativo. No pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno. La información mostrada es solo de orientación. Si comenta, por favor, lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma. En caso de no hacer caso a los lineamientos, se procederá conforme al mismo. Gracias. 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 Gracias.